Regresó este lunes el informativo de las mañanas en enlace televisión en la radio 6 AM y uno de los temas tratados fue la reforma a la salud, donde hubo la entrevista al exministro de Estado del gobierno Iván Duque, el médico Fernando Ruiz. Yo veo grandes problemas en el hecho de que la gente tiene un sistema donde tiene una garantía de servicios, en la pandemia fue evidente que todos los ciudadanos tuvieron acceso a pruebas, acceso a vacunas gratuito, tuvieron acceso a unidad de cuidado intensivo, no se pagaron servicios. Y eso no se puede perder. Ruiz reconoce la falencia de la ley 193, la ley vigente de salud, pero instó a no acabar con lo que hasta ahora se ha avanzado en un tema tan sensible. El diseño que hasta ahora nos han mostrado, porque increíblemente todavía no hay un articulado de la reforma y no hay forma de discutir sobre los textos claros y específicos, lo que sí han venido mostrando de presentación y declaración es un sistema donde prácticamente desaparece la EPS, desaparece el aseguramiento y donde todo se va a dar a través de un esquema fundamentalmente público y desde el primer nivel de atención. El exministro Ruiz, entre otras apreciaciones en enlace radio, dijo que no es cierto que la crisis en la salud se deba a los médicos. Las autorizaciones de las que hay hasta ahora, porque se inventan unas juntas que desde los hospitales públicos, desde los dos centros públicos, son los que deciden si la persona va o no va al especialista, va o no va a hacerse la cirugía. Ahora, nosotros tenemos un número muy grande de pacientes crónicos en Colombia, de pacientes con VIH, de pacientes diabéticos, de pacientes con muchas enfermedades, que están siendo hasta el momento adecuadamente tratados y esto cambia completamente las reglas de juego. Yo creo que esa es una posición donde expresamos nuestros temores de que este sistema, en lugar de mejorar las cosas, vaya a peorarle. En defensa de la reforma a la salud, estuvo enlace radio El Médico y exalcalde de Barranca, Berbeja, Pedro Manuel Flores Olivares.